...el festejo popular como en cualquier otro pueblo... ...no es entendible si no es por su gente... ...todos los vecinos se unen por la misma afición... ...Raquel Rocío Herbás ha sido la pregonera de este año. "...ha sido una experiencia y uno de los días puedo decir... ...más importantes de mi vida, no imaginaba... ...las capellas es nuestra semana grande... ...es una semana en la que el pueblo se paraliza digamos... ...y viven pues con intensidad estas fiestas... ...digamos que es una fiesta nuestra del pueblo... ...porque los ganaderos gracias a que ellos ceden el ganado... ...podemos disfrutarlo y vivirla". Esta festividad popular se vive desde que los niños son... ...muy chiquititos, los pequeños juegan a las capeas... ...y cuando cumplen la mayoría de edad... ...salen al ruedo, como Marcos. "...saleimos desde que tengo la mayoría de edad... ...salgo aquí a disfrutar mi pueblo... ...muy emocionado y con muchas ganas... ...esperando siempre el mes de septiembre... ...para disfrutar aquí con los amigos, la familia... ...y nada, y disfrutar del ganado. Aquí en Segura hay mucha tradición... ...y gusta mucho que la Lidia de la Vaca... ...en el primer lugar, cuando sale de la Corralá... ...que dé un par de vueltas a la plaza... ...un busque entre las troneras... ...y ya después pues nosotros nos colocamos las vacas... ...nos ayudamos entre los compañeros... ...y vamos pues por el medio de la plaza siempre... ...haciendo nuestra Lidia, nuestra faena por así decirlo... ...y creo que no se puede, no se puede explicar... ...porque en ese momento no, 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 nada más que estás pendiente... ...de la cara del animal... ...pero después sí que los niveles de adrenalina... ...son, es algo único". Aunque también llegan hasta aquí vecinos aficionados de otros pueblos. -"Son especiales, las mejores capeas de cuantas llevo corridas... ...son bastante, la calidad del ganado... ...unas vacas muy, muy buenas, muy fuertes... ...se cuida muchísimo el ganado y... ...y bueno, son especiales... ...para mí llevo ya 23 años y... ...a día de hoy no me las podría perder". Para mí Segura de León es muy, muy, muy especial... ...son vacas que al final... ...son de los ganaderos de aquí, de la localidad... ...suelen volver otra vez al campo... ...y eso en la provincia, en la Comunidad de Extremadura... ...solamente se celebra... ...en Segura de León y en Bogdanal de la Sierra... ...por algo tiene, es algo especial... ...suelo, suelo salir todos los años... ...ya te digo, llevo viniendo 23 años a Segura de León... ...pero lo que pasa es que este año tuve ya 15, una acogida... ...me cogí un novillo... ...y tengo una alusación en el hombro... ...este año no ha podido ser... ...me quedo con la pena, pero bueno... ...otro año si Dios quiere". Segura de León también elige durante estos días... ...a su reina y a sus damas... ...que representan las fiestas... ...pero aquí no se llaman así... ...todos los meses de septiembre... ...el pueblo elige a su váquera mayor... ...y a las zagalas que la acompañarán... ...días de fiesta... ...en las que todo el pueblo lo vive así. ...con mucha intensidad y estamos deseando de que lleguen para venir... ...es que tenemos siempre el gusanillo dentro... ...yo tengo a mi padre con 90 años... ...que este año no ha podido venir... ...y está que 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 arde... ...pero ya es mayor y ya... ...pero es algo que que se lleva dentro... ...yo pienso que tienes que ser aquí para llevarlo. ...que esto es una maravilla... ...por lo menos para nosotros los segureños... ...yo llevo 50 años en Sevilla... ...es las fiestas de allí de Cama de Sevilla... ...sin embargo me vengo a estar aquí... ...me tiene que perdonar a la Virgen... ...pero mi señor es mi señor... ...así que toda la vida de Dios... ...estamos viniendo cada año. Esta tronera lleva una generación grandísima... ...ya la mayor soy yo... ...además se ha quitado mi sobrina... ...y ya pues los demás... ...unos están en casa y otros han fallecido... ...pero bueno, seguimos con la tradición... ...esta de toda la vida. Sobre todo las familias que viven... ...o han vivido esta fiesta desde dentro... ...aportando su ganado... ...para que se siga celebrando... ...ella es María Casquete de Prado... ...nieta de una persona muy importante... ...para Segura de León. Mi abuelo fue el presidente... ...bueno, fue el fundador... ...el liderador de la Asociación de Ganaderos Pro Capea... ...sin la que no sería posible... ...a día de hoy estas capeas... ...no tiene nada que ver... ...cómo lo vivíamos cuando mi abuelo traía las vacas... ...cuando mi abuela las traía... ...a como las vivo ahora... ...porque obviamente ese usanillo de... ...oye venga que tenemos que irnos al campo... ...que vienen nuestras vacas... ...que las tenemos que esperar... ...tenemos que estar pendientes de todo... ...no lo tenemos... ...pero es otra forma muy distinta... ...y muy bonita también de verla... ...porque también lo ves desde fuera... ...conozco a mucha gente que está en la asociación... ...gracias a mi padre, gracias a mi abuelo... ...y es otra historia y es otro rollo... ...y es la confianza de decir... ...qué buena te has salido... ...qué bonito, todos los años... ...te quedan estupendas... ...disfrutas mucho... ...viendo como celebran los otros también... ...sus éxitos en las capeas. En la plaza las vacas continúan dando fiesta... ...algunas más grandes, otras más pequeñas... ...pero al pueblo les espera con las mismas ganas... ...más de 25 animales que se correrán hoy... ...hemos visto la labor fundamental de Eloy... ...durante todo el festejo... ...para estar pendiente de su ganado... ...pero también le ayuda a su hermano... ...él es José Antonio... ...el encargado de estar pendiente de los animales... ...y también en todo momento. Mi función es ayudar a todo lo que se pueda... ...y que salga todo lo mejor posible... ...aligerar cuando las vacas se quedan paradas... ...y para no perder el hilo de lo que es una capea. ¿Y cuál es el criterio que se equiface esas telestras? Hombre, que sean bravas... ...que tengan buena cría... ...que sean bonitas... ...porque al fin y al cabo... ...nos guiamos que sean bonitas... ...y para los que nos gusten... ...que nos gusten... ...el por qué muchas veces no lo sabemos... ...pero hombre, pues sobre todo que rindan... ...cuando las traemos aquí... ...para que la gente se lo pase lo mejor posible... ...algunas me han sorprendido... ...otras me han dicho nada... ...pero bueno, creo que no se están portando más demasiado... ...ahora yo creo que queda a lo mejor... ...que se suele dejar siempre para el tramo final... ...y yo creo que ahora va a ser lo mejor. ...y no hay mejor persona para entender un trabajo así... ...que un ganadero... ...que ya lo ha vivido y lo vive desde dentro... ...muy muy cerquita de la puerta de la corralá... ...estaba él, Joaquín Garrido... ...él es otro de los ganaderos... ...que participarán este año... ...en las fiestas con sus vaquillas. Yo fui ganadero de la capea durante veintitantos años... ...todo el año esperando a que venga esto... ...porque son los seis días más maravillosos del mundo... ...esto trae una tradición muy grande... ...y que viene de generación en generación... ...empezando por el mismo montaje... ...este montaje lo hacen las familias... ...y son centenarios... ...y nosotros pues ya te digo... ...ganaderos que le dejamos el testigo a nuestros hijos... ...cuando entraban las vacas había que poner aquí un madero... ...y había que empezar a poner los tablones... ...que muchas veces pues las vacas se volvían a salir otra vez ¿no?... ...en las mismas entradas... ...las calles no estaban tapadas... ...y entonces era... ...el 80% de las veces se escapaban las vacas... ...y poco a poco ya fuimos evolucionando... ...y fuimos tapando... ...fuimos teniendo más economía y en fin... ...entonces ya se ha modernizado un poquito... ...pero tablas... ...seguimos con las tablas... ...y las cuerdas... ...que era lo fundamental... ...y la arena... ...esto es a nosotros nos da vida... ...esto nos da a nosotros... ...que cuando termine la capea empezamos a tener vida... ...pensando nomás que en el año siguiente va a haberlas otra vez. La tarde de hoy ha sido un día más que especial para Eloy y su familia... ...a la que todo un pueblo despedía así... ...porque una nueva tarde de vaquillas... ...ha sido posible aquí en Segura de León... ...gracias a ellos... ...al esfuerzo y el trabajo de los ganaderos de este pueblo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ...